Apartamento muy bonito, dos cuartos, dos baños de 1965, una construcción muy nueva, tiene una salida aquí al mar, todo el mundo puede salir al mar o al río, tiene piscina, tiene kioscos, tiene zonas verdes, es un apartamento muy bonito, con piso de madera, espectacular, se puede dar amoblado sin amoblar, con los dos baños, cocina, tiene una zona verde espectacular, bonita, tranquila, con todas las comodidades, llámenos para que disfrute de estos apartamentos, 99.000 dólares, estos apartamentos pueden conseguir financiados, todo el mundo compra financiados, cuando le metan los 6.000, uy que montón de plata, pero si se la prestan, ¿cuál es el problema? O sea, un préstamo del gobierno, es que usted, el gobierno le presta 100.000 y usted se compromete a pagarlo durante 30 años, 500 pesos mensuales, ese es el problema, ay que miedo, miedo pagar 500 mensuales, cuando está pagando de renta 1.000, 1.000 ahora y entre 20 años está pagando 50.000 de renta, por eso, miren la diferencia entre comprar y rentar, la diferencia es impresionante entre comprar y rentar, o compramos ahora o nunca, o compran ahora o nunca van a poder comprar, porque los apartamentos todos van hacia arriba, por eso póngase las pilas y haga un esfuercito y mejor en su crédito, si gana poquito, únase con otra persona, si el crédito está malo, hay que arreglarlo, es como una enfermedad, hay que arreglarla, lo mismo es el crédito malo, se arregla, todos los créditos se arreglan, todos los créditos se ahorran después de 3 años, todo se arregla, todo se puede arreglar, lo único que no se puede arreglar cuando uno se muera, así no se puede nada que hacer. todos los hispanos deben de tener casa o apartamento propio, todos, porque una persona que esté viva, que tenga más de 2 años en Estados Unidos, puede comprar su apartamento o su casa, esa es la única condición, estar vivo y llevar 2 años en Estados Unidos, ahora nosotros hay que arreglar lo otro, claro, hay que arreglar cositas y detallitos, el crédito no sirve sino para comprar casa, para comprar carro, para comprar todo lo demás, no sirve, porque todo el mundo lo da, con crédito, sin crédito, chino, alemán, venga donde venga, no importa, pero para comprar la casa si necesita unos parámetros especiales que el gobierno le exige, pero todo el mundo puede llegar a esos parámetros arreglándolos. Dame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 41, 0, 4, 239, 6, 45, 60, 17, si me llamas déjeme la razón, porque yo recibo muchas llamadas, entonces llaman y nada, entonces creen que yo no voy a volver a llamar, olvídese, yo no llamo a nadie que no conozco, si me llama y me deja su nombre y que necesita, porque mi teléfono, porque el teléfono me queda grabado ahí, por favor, dejen su nombre y que necesito, yo tengo 60, 70 llamadas diarias y hay 50 que no dicen nada, entonces, ya, yo solamente llamo a la gente que me, que me deja la información, no más, me llamo Pedro Pérez y necesito esto, ya, no más, el teléfono queda grabado ahí, Sergio Jaramillo, 239, 440, 41, 04, Sergio Jaramillo, el realto de confianza, tener casa no es riqueza, no tenerla, tener casa o apartamento no es riqueza, no tenerla si es mucha, pero mucha, mucha pobreza, casas buenas, bonitas y baratas en el Sagüed de la Florida, muchas gracias.